Bueno, amigos, amigos, familia Casolivers, el día de hoy ya estamos aquí en Guanajuato. Uno de los puntos activos todavía en la ciudad, activos a qué me refiero, que todavía se sigue extrayendo mineral en esta parte. Bueno, qué tal a todos, familia Casolivers, pues estamos aquí desde el mirador donde está el Pipila, si lo pueden ver allá arriba, y pues acabamos de escuchar la leyenda y todas las demás cosas que hay aquí, y algunos de los edificios que son icónicos, como la universidad, que está aquí enfrente, y bueno, todo aquí acerca de este paseo que estamos dando aquí en Guanajuato, la verdad les invito para que vengan y conozcan más de esta ciudad muy histórica, con mucha historia, mucha cultura, y mucha tradición también, así que bueno, aquí nos quedan las personas del grupo, y aprovechando para tomar las selfies, las fotos y todo lo demás en estas polémicas, que estamos hoy aquí viendo, atrás de mí, la ciudad de Guanajuato, está súper chido este mirador, así que vámonos, 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 y pues, vamos a cargar hacia esta parte, para que ustedes vean, wow, está súper chido. Hola que tal a todos amigos Emilia Casoliver Nos encontramos en De aquí de Guanajuato Y me dicen que es muy icónica Aquí la parte de los dulces La parte de gastronomía De cajetas Y de todo lo que bueno Vamos a probar Y vamos a conocer Y si ustedes vienen a Guanajuato Pues es algo muy icónico Que vengan y disfruten De este lugar Ah caray Eso si me interesa Aquí en Guanajuato Se elabora este caramelo Que recibe el nombre De charamusca Este lleva como ingredientes Miel, canela, piloncillo y azúcar Con estos ingredientes Se forma una pasta Que los artesanos estiran Para darle la consistencia Y la tonalidad Que están viendo aquí Esta se rellena de coco rallado Posteriormente Que seguir trabajando La masa Se golpea Esta adquiere la consistencia De un caramelo macizo Se rellena de coco Con cahuate Se corta en cuadros Y recibe el nombre De trompado Finalmente Cuando la masa Es caliente Con las manos Los artesanos Le dan la forma De una pareja De momias Tomando como referencia El museo más representativo Aquí de nuestra ciudad Esta pareja De momias Es comestible Es comestible O la pueden llevar Como un recuerdo De su visita A Guanajuato Este es el dulce Típico de nuestra ciudad De nombre Charamusca Lo van a encontrar En diferentes presentaciones Aquí en la parte central De la tienda De mi lado izquierdo También van a poder Pasar a probar Salsas De esos Hechos aquí En el estado De Guanajuato De mi lado derecho Licores Crema Rompope Mezcal Y la cajeta De celaria Elaborada Con la izquierda De la tienda Hola que tal a todos amigos Nos encontramos desde La dulcesura mexicana Una dulcería icónica Aquí en Guanajuato Y pues entonces Veo ya el sombrero Y el serrape De José Eduardo Jiménez Por aquí el mural Que ustedes están viendo Está muy chido Muy pintoresco Y por aquí De gustando Algunos de los De este lado mezcales Ya nos dijeron Los sabores Arándano con morazul Granada Manzana Y el mezcal De arándano natural Y pues Así que Vénganse a Guanajuato A dulzura mexicana Ok Es igual a todo este de aquí Todo esto Ajá Pero pues este Es igual también No es dulce de leche Jamoncillo No es dulce de leche Pero este es diferente Porque a diferencia Del proporcional de todos esos Este tiene pues más leche Tiene menos nuez Y aparte tiene canela Este es este ¿Verdad? Ajá Sí Los encuentran guayaba Como los son los tradicionales El rollo de guayaba Llena de cajeta Y aquí lo encuentran Con cajeta y nuez Con cajeta y piñón Y pues ya abajo Ya pues De otras frutas Como rollo de durazno Con cajeta Rollo de fresa Con cajeta De membrillo Y de iva Y me voy a llevar Un paquete De ¿Cómo se llama este? Quilates De quilates Bueno que tal amigos Familia Casolibers Nos encontramos afuera De la dulzura mexicana Y pues Acabamos de comprar Algunos dulces Iconicos Aquí de Guanajuato Para que luego vengan Y la conozcan Y bueno Es el dulce sabor De la vida Dulzura mexicana Y aquí están Sus redes sociales En Facebook Twitter Y Instagram Para que ustedes Los visiten Y pues Este ya Nos vamos Y continuamos En este épico recorrido En estas aventuras Que estamos dando Por la ciudad de Guanajuato Mucho que conocer Mucho que más tener Y saber de aquí De la ciudad Hoy por ser Tu cumple santo Te las cantamos A ti Despierta Javier Eres un grandísimo Esto Ya los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Bravo 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 Gracias Esperamos a la salida El pastel o la chévere En los tiempos De mayor auge De las minas De Guanajuato Una de las más fructíferas Y rica era Sigue siendo La mina de la valenciana Es una de las más famosas Hoy al igual Que hace siglos Que hasta le construyeron Cerca de su entrada Un templo en su honor Con los ornamentos Y extravagancias Que la riqueza De la mina De plata Merecía La iglesia de San Cayetano También conocida Como la iglesia De la valenciana Además de construirse En honor a la mina Se dedicó a San Cayetano Un presbitero italiano Confesor y patrono De los mineros La iglesia Fue construida En el siglo XVIII Comenzando su construcción En el año de 1775 Y finalizando En 1788 A excepción De algunos detalles Y una torre del campanario Con su reloj De la hora hecho Que nunca se llegó A completar Y eso porque No puede haber dos catedrales Y eso es lo único Que faltaría Para que fuese Una catedral La iglesia Adornada con una piedra rosa Denominada Camtera rosa Se puso de pie Gracias a los mismos mineros Cuya creatividad De los arquitectos Artesanos Pintores Carpinteros Superó por mucho El proyecto inicial Los constructores Escogieron los mejores materiales Que pudieron conseguir Y su fachada Está tallada En estilo barroco mexicano Regalándonos Uno de los templos Más hermosos de México Su interior Está muy ornamentado Tiene retablos dorados En el altar Enormes pinturas Del siglo XIX Entre las mismas figuras Que al hoja Se destaca Las de San Nicolás Tolentino Patrón de los mineros Y San Ignacio de Loyola Patrón de Guanacuato Cabe mencionar Que en sus tres restablos Están bañados En oro puro Y que esta iglesia Sí Contiene oro Anexo al templo Se construyó El convento De los Teantinos Congregación fundada Por San Cayetano Pero éste nunca Llegaron a ocupar el lugar Por lo que el espacio Recibió diversos usos Como habitación De los vicarios Colegio de lenguas clásicas Cuartel Almacenes Corral, etc Ahora alberga La escuela de filosofía Y letras De la universidad De Guanacuato La cual tuvo a su cargo Su restauración Vamos a la Tequilla Este Dos Cuarenta y cinco Ok, gracias Guau, el cuadro Al museo de la inquisición Aquí de las torturas En Guanacuato Y vamos a aprendernos Que ellos Amigos, amigas Familia Caslivers Yo lo voy a torturar Gracias por el aviso Gracias por el aviso Pásale Guau Guau Guau, guau, guau Queremos que puedan probar Que puedan probar alguna de ellas Que puedan alegrar indiferencias Que nos pasa la mano Decimos que fue un accidente Gracias Sámaras, fotografías Igual ahí hay seguro Agusten, ok Algo bien importante Antes de iniciar Es que no vayan a confundir Religión o fe Con todo lo que van a conocer Hechos creados por la mano del hombre No por Dios Ningún ser superior Ya se sirve de algo En el 98 En un concilio El Papa Juan Pablo II Pide perdón Pero podía un poquito tarde La primera réplica Tenedor uña de gato Aparato colocado Como está colocado El modelo Entre barbilla y esternón Sujeta con una cinta de cuero La mirada dirigida al cielo Tambaleas la cabeza Agachas la mirada Ambas puntas Se incrustan en ambos lados De lo menos cruel Aquí tengo los originales Si gusta pasar De una vez Con confianza Así es Pecadores O sea, ya les comentaba De los 48 Solo 6 originales 4 máscaras de infamia Una pedra italiana Arriba colgando Cinturón o calzón de castidad Calzón de castidad De protección En la época medieval El rey se va a la guerra Se lo coloca a su mujer Su manera de protegerla El rey no vuelve La doncella muere Infecciones Es metal Una mujer tiene necesidades Y es metal taquillas Y no hago modelos Con jefe desintegrado Es un sexe Para que le vaya pensando La pedra italiana Introducida vía oral Gente blasfema Chismosa alborotadora Por la boca No es regalo Para las suegras Cerradito Con un papillo Mira la llave Las puntas se expanden Lastima dientes Y mandílicos Hombre homosexuales Por el recto Mujeres adultas Por la parte noble A la máscara del tubo Se le introduce Larvas de mosca Tapan la salida Y el animal Se introduce por la fosa nasal Hasta llegar a tu cerebro La máscara de reja Una máscara de guerra Y estas dos Solo pesan dos kilos Es puro metal Te la colocan Y te exponen Bajo los rayos del sol Altas temperaturas Al contacto con el metal Se calienta Te quema Te coce la cara También van a poder Bajar a conocer Ruinas De una celda de castig Que practican medicina Remedios caseros Que curan con hierbas Más modernas Y venden herbalet Si están Hasta las albinas Las tachas de brujería Y les queman vivas En el patio Van a haber dos Obreras físicas Donde las chicas Se van a poder subir A tomar la foto Con confianza Que no le vamos a prender Eso ya queda Del marido De cada chico Miren Una replica De una Plastacráneos A plastacabezas De origen andaluz Manos atadas Con grilletes Barbilla en la base Crearon el casco Empiezan a girar Por la presión Que provoca el casco Los ojos Se despremanzan Las cuentas Trompeta del alborotador Hace rato Un señor bien presumido De ser que era El cinturón De castidad de hombres Bien presumido ¿Qué si le dijo Una señora Brincos Díaz Le dijo De que fueras El del whatsapp Es más simple Y los dedos van aquí Al interior De los orificios Sujetos a presión Como si estuvieras Tocando un clarinete A presión Para evitar La circulación De sangre Los dedos Inflaman El dolor Es insoportable Dejando de lado Las torturas Yo no sé Si ya los llevaron A conocer La momia De Guanajuato Para que vean Que aquí en Guanajuato Todo el mundo Todo el mundo Se hace momias Hasta los animalitos Son cuerpos deshidratados Lo mismo que van a ver En el museo de momias Aquellas son más famosas Porque son del cuerpo humano Hay un gato Que al parecer Fue enterrado vivo Un par de tlacuaches Un armadillo Un murciélago Un pajarito Una tortuga Una ratita Una ranita Aquí arriba Hay chivito O morreíto Lotería ¿Por qué? Horquilla del hereje Aquí abajo Aparato utilizado Para sacarlos De la celda Y llevarlos Al aparato de tortuga Y no tener contacto físico Con la persona Si la horquilla De metal va al cuello Y te empujan Los picos Te obligan A que camines Recuerden que Esta es la teoría Vamos a pasar a la práctica Se van a subir A los aparatos El que no se quiera subir Lo agarramos entre todos Y lo colgamos Entonces vamos a pasar De una vez ¡Wow! Hombre ya recuerden Que de aquí en adelante Todo lo que verán Ya son réplicas Replicas Puedo yo trabajar Jajada en el guillete Manos atadas a la soga Y les empiezan a interrogar Del dolor Que les provocan En los brazos Va a ser tanto insoportable Que aunque sean inocentes De tanto dolor Van a decir al final ¡Acepto! Soy culpable Les vuelvo a repetir Aparatos que solo son Para la fotografía ¿Ok? También se pueden subir Ase de ahí Este es un garrote vil O una silla catalana Te colocan la cinta A la frente Giran el torniquete La punta entra por la nuca Rompe cervicales Sale por la garganta O por la boca Para los hombres homosexuales La pirámide de madera Que ven ahí en la esquina Conocida como Pina de Judas El cinturón A la cintura Te elevan A la altura A este metro Te abren tus piernas Y te dejan caer Sobre la punta Para descartar Para las mujeres infieles Tenemos una doncella De hierro Este aparato es de origen alemán Solo tiene 15 clavos Cada clavo colocado a lugares Donde no te dañe los órganos vitales Tu corazón Riñón Pulmón O hígado Para que la mujer muera de una forma lenta Y solo desangrada La careta Para ver el rostro De sufrimiento de la persona Hasta que morirá Para las mujeres infieles También hay uno para el hombre infiel Nomás que el aparato está nuevo Porque hombres infieles no uno ¡Ay! 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 Sí, yo sabía Miren, para los hombres infieles Tenemos el otro desgarrador italiano Igual que el otro aparato Se colocan las manos a la soga Jalan la palanca Que el cuerpo se deslice de espaldas Por los cuatro rodillos Tenemos una silla Con más de 1500 clavos Una silla de interrogación española La original de metal Debajo de la silla Se le coloca leña o carbón Se le prende fuego Más rápido Perforan las puntas calientes La piel de la víctima A un lado Una rueda de ahogamiento Donde la tina Hay una de aguas negras Sangre Vómito Pura suciedad Cada giro que le dan Te van a dejar tu cabeza ahí dentro Y te ponen a tragar Y tragar todo el contenido Después te van a dejar en libertad Pero igual vas a morir Falta de medicamentos Infecciones en los intestinos Y el único aparato Que si debería seguir existiendo El del mantel rojo Es el aplastapulgares Para los ladrones Bien efectivo Si lo tuvieran en la Cámara De diputados De bien Con los presidentes Aquí en México Ni les hubiera durado Ya se lo hubieran robado El aparato tiene navajas Navajas Colocan el pulgar Giran Hace presión Y se desprende Con todo y hueso Hasta se lo arrendamos Al bravo Siempre así que se inspiró en eso Recuerden las oleras Para la quema de brujas Vénganse Que sin haber hecho Un mal Vamos 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 Wow Wow Está comodita Está la leña Vean el grupo Que la última que va a Queda Que más Queda Miren Aquí tenemos Las hogueras Para las que practican Medicina Y venden Herbalife Aquí se les queda Tenemos las orcas Yo creo que esta es la más famosa O la más vista en películas La francesa Más fina o más elegante Jalan la palanca Se abre la puerta Y nuestra víctima Cae ¿Esa es la de piratas del caribe? No Atenemos los presupuestos La buena efectividad Suben a tres en barco Patien en el barco Tienen los tres mil vueltes Los patinos Acá es la rueda De escenerazmo El aparato Se ve bien inofensivo A mi parecer Es uno de los más enfermos Atan tus pies Atan las manos Te hincan Abre tu estómago Y sacan la punta Del intestino delgado Lo atan Y la giran Para sacarte Los siete metros De intestino Es que inventaron Los cajitos de tri Y miren Ya llegó la hora De la limpo Esta navaja La gente la confunde Mucho con las guillotinas Según yo Una guillotina Es una muerte Demasiado rápida Cortar tu cabeza De golpe A lo que nos distingue Le gustaba Tortura Te acuestan Boca arriba A lo largo Arriba una polea Y suelta la navaja Hace que el aparato Con una palanca De ascienda Agarra una velocidad Impresionante Con el primer contacto Que tenga con tu estómago Lo parte Se detiene Cuando llega a los huesos De la costilla Familia Recuerden que vamos a bajar A conocer el sótano La celda de castigo calabozo Son 22 escalones Ok Por si alguien nos quiere acompañar Vamos a bajar A ver las magmorras Ahí está Miren La magmorrilla Ok Deseo no acabar En esta tortura Wow Wow Callejón del misterio Es una réplica, ¿verdad? Sí, gracias 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 ¡Wow! Aquí era el que estaba ¡Wow! 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 ¡Wow!